La vicefiscalía especializada en el combate a la corrupción en Yucatán abrió la carpeta en investigación de seis denuncias contra la anterior administración por presuntas irregularidades financieras, manifestó su titular Enrique Gofayud. El funcionario, quien fue propuesto para el cargo de vicefiscal por el exgobernador Rolando Zapata Bello, descartó que exista conflicto de intereses por su relación con la anterior administración. Aquí lo importante es actuar sin prisas, con pleno respeto por la legalidad, por el debido proceso, por los derechos humanos, con pleno también respeto por la presunción de inocencia y poder actuar utilizando todas las líneas de acción y todas las líneas de investigación que podamos llegar, siempre con diligencia, de manera apartidista, seria, profesional. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.